Bueno, mi presencia aquí es bastante ridícula. Yo me llamo Liliana Herrero, soy música. No he leído el libro de los cantos. No era yo quien lo tenía que leer. Era mi compañero, que se llama Horacio Luis González, y que no pude venir. Y entonces me manda a mí eso. Desde los treinta y pico de años que hace que estamos juntos, creo que es la primera vez que me toca esta tarea. ¿Se imaginarán? Bueno, fue todo un tema de debate, para decirlo. Suavemente. Yo hubiera venido igual, pero no a ser de él. Después de tantos años... Creo que es el único debate que no habíamos tenido. Bueno, entonces, Fernando, yo voy a leer, dice que Horacio habla, es de Arguero, en las mesas redondas. Había un amigo que siempre dice, Horacio no es que va a las mesas redondas, él es la pata de una mesa redondas. Bueno, desde que lo conozco, he concurrido a miles, ya ni recuerdo, a cuantas mesas redondas y presentaciones de libros, etc. Bueno, lo único que me tranquiliza es que Fernando sabía que él no podía venir. Por lo menos él tuvo la valentía. Y dije yo, yo voy, pero por favor, decíselo. Para mí era un doble honor. El texto, porque fue muy reciente. El texto de Horacio y la presencia de Viviana. Por favor. Yo, la verdad que... Espero leerlo. Bueno, así como es larguero, yo un poco largo. Pero no son letras chiquitas, son bastante grandes para que yo... El texto de Horacio se llama una ética de la intervención. Hace muchos años que Fernando Fabris es una referencia fundamental para la promoción y resguardo del legado de Enrique Pichón Rivier. En este libro se prosiguen sus afanes de ser fieles a un legado como de renovarlo a la luz de nuevos escritos y perspectivas de trabajo. Como siempre, se trata de considerar las notas esenciales de un pasaje, el del individuo a la sociedad. Si se trata de un pasaje, será necesario entonces estudiar cómo esa supuesta polaridad entre el sujeto autónomo y la sociedad como totalidad concreta muestran sus verdaderos rostros. Ni el individuo puede ser otra cosa que los diferentes órdenes de psiquismo que actúan en él inhibiendo esa autonomía que nunca podrá ser transparente, ni la sociedad deja de mostrar a cada momento sus fisuras reales o imaginarias en donde habita tanto un individuo truncado como la imposibilidad que ella sea vista alguna vez como un todo integrado. Es necesario entonces encontrar el secreto por el cual la relación del individuo con la sociedad no es una suma, un acoplamiento o un acuerdo a la manera de un contrato social donde se equilibran el todo y las partes. Buena parte de la sociología del siglo XX encontró la respuesta en el concepto de internalización, donde la sociedad nunca era forastera de la conciencia individual y producía en ella resultados no causales, sino reacciones que podían ser clasificadas según el grado de mayor o menor cohesión social. Por ejemplo, el suicidio, que indicaba menos las características subjetivas que una predisposición estadística, que era el fundamento final con que se manifestaban los hechos sociales. La psicología social surge como una respuesta a la sospecha de que el peso de la explicación de por qué hay sujetos recaía en la supremacía orgánica de la formación social. De ahí que conceptos aparentemente aleatorios, como el de tarea, surgieran para resolver los visos dramáticos de la relación sujeto-individual y sujeto-colectivo, en el sentido de otorgarle una filosofía de la praxis a ser estudiada como la creación vínculos donde se desvelan las distintas posiciones del sujeto en el grupo. Evidentemente, el concepto de tarea tiene un sesgo metodológico. Ya estamos aquí, en medio de un procedimiento, que descubre en el grupo un conjunto de latencias expresivas donde no coinciden los papeles formales con las cargas implícitas que permanecen sin ser elaboradas. Sin tarea, todo grupo permanece solamente porque lo liga una oscura promesa de revelar sus vínculos efectivos. Pero eso no sucede. La tarea así habla de la experiencia del coordinador del grupo, una figura exterior y a la vez interna del grupo, que junto a otros operadores hacen de sus intervenciones como de sus abstenciones a intervenir, un campo de significados del cual podrá extraerse una novedad, un emergente. Aquí está implicado un pensamiento sobre el grupo, que no se define ni como comunidad ni como sociedad, según las tradiciones sociológicas. Al contrario, se trata del campo específico de la psicología social, donde el grupo, perdón, me puso un acento González, pero no debe ser por acento. Al contrario, dice, se trata del campo específico de la psicología social, donde el grupo, entiendo, es un campo de conflictos que no se quiere que permanezcan siempre protegidos por la forma maciza de la comunidad, ni en un estado de conflicto que no comprende su ley interna, como en el caso de la sociedad. Fabris declara el amplio arco de influencias que guía su pensamiento y su método, que además de Pillon Rivier es preciso buscarlo en las páginas que escribieron Sartre sobre la formación y disolución de grupos y series en la crítica de la razón dialéctica y en las contribuciones de Meade, George Smith, en sus estudios sobre el otro generalizado. Esto lleva a considerar que todo grupo ya posee una praxis, y esta supone la entremezcla de distintos grados de conciencia e interpretación sobre las mismas situaciones. De modo que el grupo es situacionalmente uno en su conformación manifiesta y trabado por numerosas inscripciones no declaradas en sus planos más sumergidos. Por lo tanto, la existencia del grupo, sus distintos grados de conciencia y el llamado que se procesa para que en él actúe el psicólogo social, son las distintas escenas de una praxis con distintos momentos de involucramiento en la teoría. Los tramos más elocuentes del libro de Fernando Fabris se refieren a las intrincadas relaciones entre teoría y praxis, dado que en la larga trayectoria de sus conceptos nunca pueden pensarse como una incisión real, pues ambos conviven y se sumergen uno en el otro de una manera a la vez dialéctica. Esto permite designar la pareja teoría y praxis en otros niveles, que entonces pueden presentarse como el de una práctica teórica o el de una teoría en acción. Esto último es lo que parece pertenecer más ampliamente al campo pilloneano, pues el mundo práctico supone corporalidad, erotismo, imaginación y registros arcaicos, tal como lo formula Fabris. De ahí que en esta praxis y significados conceptuales se abre un ancho terreno que si no logra abarcar mejor el concepto de inconsciente, se puede ensayar entonces con el de simbolismo. Será entonces en el proceso simbólico donde se abrigarán tanto las coordenadas de la teoría como de la práctica, desde ya atendidas por la idea nuclear de proceso vincular, el otro rostro del concepto de tarea. Una tarea es entonces una formulación o un encuadre conceptual, cuya materia es la práctica grupal con distintos niveles de simbolización y a la vez esa simbolización no puede ser sino el constituyente del propio proceso vincular. Es en este momento de la fusión entre los elementos latentes del grupo y su simbolización práctico-teórica donde puede advenir lo que Billón llamaba el instante poético. Ese instante único y quizás irrepresentable, pero del cual todos saben que es lo que emerge del modo original y liberador, no siendo nunca independiente la de la operación que, venida desde afuera, se convierte entonces en la nueva alma grupal, desapareciendo entonces como operación exógena. Es el momento cualitativo que tendrá estatuto de multidimensional y maravilloso. Lo que muestra hasta qué punto Billón había llegado en su traducción psicológico-social de los estudios sobre el carisma y el halo de comunión, lo que luego Fernando Fades liga a una meditación sobre el papel del tercero, que no proviene de una instancia de benevolencia ni de reprensión hacia el grupo, sino de un proyecto de superar la fragmentación previa y los estereotipos que afectan la movilidad existencial del grupo. A partir de aquí puede deducirse la índole humanística del trabajo del tercero, esa terceridad que no es el grupo, pero que no deja de integrarse a él si el grupo revierte sus estereotipos inertes y genéricos, y si a su vez el tercero tampoco queda inmune a lo sucedido, como si su saber de operador psicosociológico no estuviera abierto también al nuevo aprendizaje que obtiene como miembro fantasma del grupo en su exterior y su interior a la vez. Un grupo es un conjunto de conocimientos efectivos y concretos, pero en torno a una representación. El grupo existe de muchas maneras no sabidas por él. El tercero debe observar a distancia, una distancia no abstracta sino real, una lejana cercanía, sabiendo que debe estudiar lo que Fabry llama la mutua representación interna y los procesos de depositación y resonancia. Esto es todo lo que le atañe al tercero mismo como creación de la libertad del sujeto en el mundo grupal que al aparecer como condición de libertad revela que ésta siempre precisa de intimidades, cercanías y prójimos que a su vez son terceros. Se trata aquí de un estudio de las sedimentaciones afines al trabajo fenomenológico donde las sedimentaciones mantienen, por un lado, la estabilidad del sujeto, pues le dan un auxilio en sus momentos arcaicos, pero por otro lado, lo ligan a permanentes actos de reconocimiento, donde su propio presente de autoconciencia juzga los efectos residuales no analizados del pasado. Por eso, podría decirse que el trabajo de la corriente pisioneana no poco le debe a las tradiciones fenomenológicas, pero a su vez, éstas han sido dotadas de nuevos métodos de acción en torno al grupo, como lo demuestra este libro de Fernando Fabris, donde se tributan diversas menciones a los predecesores, no sólo al propio Pichón, sino también José Blecher, Hernán Kesselman, Ángel Fiasche, ¿puede ser? ¿Así se dice el episodio? Fiasche. Tomofat, Ana Quirova y Vicente Citolema, entre tantos otros, que el escrito de Fabris menciona como depositarios de este caracterizado linaje. No falta en este libro la mención a Aldo Pellegrini, poeta surrealista de gran influencia en los años en que Pichón impartió sus lecciones, donde una comunidad de pensamiento podía caracterizarse tanto por la atención prestada a lo siniestro en tanto arcaísmo amenazante como de la conversión en esos materiales arcaicos en la superación de lo siniestro. Lo maravilloso sería así una suerte de estilo del pensamiento en el que nunca se abandona lo arcaico, pero éste es sometido a un trabajo o a una tarea de descubrimiento de sus potencialidades grupales, por las cuales hacer del grupo un acto de praxis teórica significa entrar al estadio de reconocimiento de sus lógicas explícitas y ocultas. Así, se revelará bajo otras dimensiones el papel del líder, del auxiliar del líder o del saboteador, y ninguna de esas figuras sugiere la de un grupo expulsivo, sino que el grupo se constituye verdaderamente cuando ellas son reconocidas e incluso el saboteador junto al resto queda integrado a otro contexto operativo donde su papel ya ha cambiado y aunque sea de una manera negativa ha demostrado su pertinencia. Pero el surrealismo al postular el método de que la conciencia profunda barre ella misma los obstáculos que impiden manifestarse como quiere, debe convivir con la inevitable compañía de otro método que no deja creer tan libremente en los automatismos de la conciencia. Es así que se presenta en la aventura del método que trata Fabris la cuestión de lo abstracto y lo concreto en sus relaciones mutuas. Este es un tema crucial que atraviesa todo el libro pues el psicólogo social se atiene a sus técnicas de intervención pero no debe abandonar las resonancias teóricas que las sostienen. Las prácticas basadas en preguntas, construcción de formularios y esquemas de intervención encuadradas no en pretareas sino en el nivel de las tareas exigen resolver a qué llamamos idea. Una definición adecuada no lleva al idealismo sino al pensamiento de lo concreto y en este caso Fabris recurre a los escritos de Marx sobre el método datados en 1857 donde su respuesta a qué significa pensar recorre el camino de lo abstracto a lo concreto para volver a lo concreto enriquecido ya con la posibilidad de comprender las multiplicidades sin abandonar el modo en que son lo concreto como síntesis de lo múltiple. Estamos ante lo concreto pensado que debió atravesar varias etapas donde lo empírico simple y la vuelta a lo empírico grupal ya con la conciencia de que lo concreto tiene vida está habitado por todas las determinaciones que descubrimos en nuestra tarea y de este modo esta partió de unas multitudes de hechos amorfos para fijarse luego en un encuadre que es concreto porque posee vidas múltiples ya es un grupo que se autodetermina por los conocimientos que posee e intercambia sobre sí mismo es así que estamos próximos si se tratase de una teoría política del contrato social y si se tratase de una teoría social de la comunidad organizada de la comunidad ausente de la comunidad inconfesada o de la comunidad acéfala todos temas de la filosofía del siglo XX que este libro evoca técnica y concepto se reúnen así en la tarea del coordinador del grupo grupo que a su vez encuentra su verdad en la tarea que pasa a ser así sinónimo de procedimiento y actuación del psicólogo social como componente tercero del grupo en su pliegue interno y en su exterior a la vez el coordinador hace descansar su éxito en un modo activo de la ausencia pues ha intervenido de tal manera que no suscitó en los participantes del grupo un simulacro terapéutico que no le era reclamado sino una adquisición de una forma de lucidez donde lo sustancial de lo descubierto hubiera sido dicho por uno de los miembros del grupo y no por el psicólogo social para Fabris esta es una fuente de placer pues su intervención no originó un aprendizaje por la vía de la imitación sino de la incorporación de elementos propios para registrar los cambios que eran producidos de hecho por las puntualizaciones originadas en la praxis del método no hay nada que nos dé más placer y cita aquí a Fernando a los pichonianos y dice Fabris dice al principio pero me lo puso al costado no hay nada que nos dé más placer a los pichonianos y nos agrupe en una misma identidad que la constatación de que a partir de la técnica utilizada lo más importante pueda ser enunciado por los propios participantes sostenidos por el encuadre y el vínculo operativo ese es nuestro voz estético y la satisfacción ética en el arte de las intervenciones ahí termina la cita nada mejor pues que dejar este escrito con el sentimiento de que estamos ante una forma de intervención que se piensa a sí misma como una ética la ética del que suscita las fuerzas adormecidas de un grupo y los sujetos que lo integran y en ese despertar del que él no es propietario ve en silencioso placer el resultado palpable pero anónimo de su intervención que no era otra cosa que la manera de resaltar lo que era propiedad de todos Horacio González gracias aplausos